No sé qué va a pasar si te beses, no sé si o no a veces, por culpa de caritas como la lluvia. Sé que no solita hace par de meses, y tengo interés, es que lo de nosotros por fin fluya. Yo le dije, ay, yo, cuando me bailo, yo pegadito a ella y el tigre la rompió. Yo le dije, ay, yo, cuando me bailo, yo pegadito a ella, ya que humanas yo. Yo le dije, baby, no te vayas, mejor vamos caminando por la playa. Hombre de tono, ese booty me guaya, tú tenés un piquete como Zendaya, pliéndelo, ay, yeah. Yo soy de la salsa, tú lo sabes mover, como en la pieza, como en el aire, la nena se estira, como se se vale, eh, eh. Como papá, luego pa' adentro, mueve cintura y dale pa' el centro, tú te hagas de emoción, dura, aquí se va a prender una locura. Como papá, luego pa' adentro, mueve cintura y dale pa' el centro, tú te hagas de emoción, dura, aquí se va a prender una locura. Yo le dije, ay, yo, cuando me bailo, yo pegadito a ella y el DJ la rompió. Yo le dije, ay, yo, cuando me bailo, yo pegadito a ella hasta que amaneció. Aquí no va a haber descanso, en tu playa me lanzo, dime pa' dónde vamos. Si se pone caliente, los hombres lo llamamos, en la orilla, si tú quieres, empezamos. No le hagas, no le hagas, aquí en tu pasarela, está bueno, esto te da, pero tú eres mi reina. Como papá, luego pa' adentro, mueve cintura y dale pa' el centro, tú te hagas de emoción, dura, aquí se va a prender una locura. Como papá, luego pa' adentro, mueve cintura y dale pa' el centro, tú te hagas de emoción, dura, aquí se va a prender una locura. Yo le dije, ay, yo, cuando me bailo, yo pegadito a ella y el DJ la rompió. Yo le dije, ay, yo, cuando me bailo, yo pegadito a ella hasta que amaneció. Yo le dije, ay, yo, cuando me bailo. Yo le dije, ay, yo, cuando me bailo.